¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mexi Ren. Espero que estén muy muy bien porque estamos en un gameplay de Mario Tennis para Nintendo 64. Este juego es del 2000. ¿Neta es del 2000 señores? Este juego tiene 14 años. What the fuck? Vamos a empezar una nueva copa. Voy a escoger lo que viene siendo Wario. Hay varios personajes, ¿no? Está Mario, Luigi, Peach, Baby Mario, Yoshi, Donkey Kong, Paratroopa, personajes ocultos que creo que es Baby... Es el hijo de Donkey Kong, de los de Yoshi, Boo, Boza, Birdo, Toad, Daisy, Waluigi y Wario. Así que mi personaje preferido siempre ha sido Wario. Así que vamos a jugar un pequeño torneo individual. Y empezamos con lo que viene siendo la Mushroom Cup. La copa champiñón. Vamos a ver qué tal nos va en lo que viene siendo esta primera parte. Empieza lo que es la primera ronda. Es Peach Mario, gana a la princesa. Y vamos contra el verdecillo de Yoshi. La verdad a mí es un juego que me gusta mucho. ¡Ay, no! ¡Ay! Ahí la andaba regando, señores. Voy a tratar de no... De no tardarme tanto porque... ¡Ay, estúpido! ¡Qué estúpido soy! De hecho, ya no me acuerdo con cuál. Creo que es con... ¡Ah! Ya no me acuerdo con cuál es el ataque. No ataque, el servicio. Ya no me acuerdo, ¿eh, señores? ¿Cómo se hace él? Es que hay una combinación en la cual tú le vas a dar lo que viene siendo él. El raquetazo. ¡What the fuck! ¡What the fuck, señores! ¡What the fuck! No sé qué pase. No me acuerdo con cuál se echa el ataque más poderoso. De lo que viene siendo el servicio. Pero bueno, vamos a... Vamos a darle en la segunda parte de aquí de Yoshi. No está tan difícil lo que viene siendo la primera parte de Super Mario Tennis. No puedo creer que tenga 14... 14 años este juego. No, 14 mis... Mis pelotas. Tiene 15 años. Estamos en el 2015, señores. Se me ha pasado. Y con este punto gana lo que viene siendo el encuentro. Ahí está. Nada más que no me acuerdo muy bien cómo sacó el otro servicio. Bueno, de Luigi, Daisy. Vamos a ver quién gana. Ganó Daisy. Y yo digo que gana... Para trupa. No, ganó el fantasmita. Pero bueno, vamos contra la princesa. Es que no me acuerdo cómo... Es que se supone que este es A. Sí, este es A. El golpe fuerte. Pero es que hay un servicio. A ver, tengo que ver... Sí, de hecho, este sí reacciona. Este también reacciona. Ok, vamos a ver si ahorita... Le podemos hacer aquí la combinación. Es que no... No me acuerdo realmente, señores. Cómo es ese servicio que sacas de color morado. No sé si sea Z. Aún así estoy ganando. Vamos contra la princesa. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Es que hay un servicio, señores. No me acuerdo cómo sacarlo. Tengo que... Tengo que aprender. Tengo que aprender. Como que le estoy dando muy, muy, muy despacito. ¡Ay, cabrón! Me la aplicó la princesa, ¿eh? Me dio un golpe súper, súper bajo. ¡Ay, otra vez! ¿En serio? No me vaya a ganar la princesa por estar de confiado. Vamos 30-30 y... ¡Ay! Ese es el servicio que quiero sacar. ¿Por qué lo...? Ahí está. No sé por qué ves como que la avienta muy, muy lento. De hecho, no. Vamos a seguir lo que viene siendo la... La meta. Creo que con ese ganamos. Game, set, match. Y vamos contra la final. Ojalá que me toque contra el fantasmita. Ah, yo quería contra el fantasmita. Pero bueno, vamos contra la estúpida y sensual de Daisy. Vamos a darle en su madre. No, hay una parte en donde tú activas como que la dificultad más cabrona del juego. Ahí se pone muy, muy bueno. Es que yo... ¿Cómo sacas ese rebote? La verdad no me acuerdo. Double fall. Ah, ya, ya. ¿Cómo le hice? Creo que le hice con este y este. A ver. Sí, es con ese señor. Ya se saca lo que es ese servicio. A ver si ya me la van a peluquear todos. Ahorita que tengo un rebote le voy a dar con todo el power que tiene Wario. Vamos a darle ahorita en su madre. Quiero que nada más me eche una arribita. Porque de verdad sí le voy a dar en su madre bien chingón. No, no. Ya una vez que descubrí cómo se hace esa madre. Me la va a pelar bien chingón. ¡Ay, cabrón! ¡No mames, pinche Daisy, güey! Se puso media loca, eh. ¡Ah, ya se la peluqueó! Tengo el primer set. ¿Va el segundo? ¿No me ha echado la que quiero de rebote? ¡Oh, pendejo que soy! A ver si le puedo dar aquí. Double fall. ¡Ay, cabrón! ¡Es chido este, cabrón! Como que luego se te pone... Se te pone al tiro esta cabrón. ¡No mames, cabrón! ¡Qué buen putazo, eh! Con este gano, perra. ¡No mames, pendejo, Dios! ¡No mames, güey, huevo! ¡Se la piqué! ¡Adventage! ¡Ah, huevo! Me falta un siguiente juego y ya... Ya voy a tener lo que viene siendo el campeonato. ¡Guta de dice! A lo último sí se puso perra, la desgraciada. Desgraciada. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no mames, güey! No sé si ustedes hayan jugado este juego, pero... Este lo jugaba con mis hermanos. Es un juego muy, muy entretenido. De hecho, mi Nintendo 64 tiene la forma de... Tiene una pegat... Una... Es que no me acuerdo cómo se le llama. Es el diseño de Mario Tennis, en mi Nintendo 64. ¡Championship a point! ¡Ahora sí! Se la voy a echar enfrente para que me... ¡Ay, no! Bueno, gane, señores, gane. Yo se la quería dar de rebote con todo, pero no me la... No me la soltó. No me dio el servicio así. Pero bueno. Tenemos el campeonato con el personaje de Wario en lo que viene siendo la Copa Champiñón. ¡Mustrum Cup! ¡Mustrum Cup! Ahí está la Copa Champiñón. Pero para mí, este juego de Nintendo 64 de Mario Tennis se me hace muy, muy entretenido. ¡Wario, Wario, Wario! ¡Número 1! Tiene que ser Wario el chistosito. Pero bueno, señores. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Espero que te haya gustado el campeonato de la Mushroom Cup. Dice que los resultados de la victoria han sido guardados. Vamos a darle ir al menú. Ya en la siguiente jugaremos la otra copa. Pero bueno, más que nada estamos recordando viejos tiempos. Miren, se puede jugar hasta de cuatro jugadores. Y bueno, señores. Soy Mexi y René. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Nos vemos después. ¡Adiós! Bye. Dejen un like y suscríbanse, por favor. Tenemos video de Minecraft Let's For Dead. Uno que otro clásico. Y bueno, señores. Espero que te haya gustado este pequeño videito. Así que cuídense mucho. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!